...as historias y queréis saber qué pasa. Y no, la verdad es que no estoy picada. ¿De qué voy a estar picada? ¿De un tío que engaña a su novia? Cuánto hate, ¿no? Sí, tía. Sí, bueno, es un poco falso, pero bueno, ya se demuestra que es más falso de lo que es. Si voy sacando cosas poco a poco. Gracias. Pues la semana que viene voy a soltar más cositas aún, porque como sigue haciendo el ridículo y ayer se dedicó a llamar, pues la semana que viene soltaré más cosas. Que nunca digo nada, cariño, pues creo que te pierdas muchas cosas, porque siempre que salgo digo algo, aquí no, pero el otro día mujeres y hombres conté un montón de cosas. Ayer se haqué un audio. Voy a callar bocas, gracias. Creo que puedas contar, en todas quedas como cualquiera. No, yo no he quedado como cualquiera, la verdad. La que queda como cualquiera es ella. Que la colguen los cuernos y siguen con él, y sigue con él. Bueno, siguen, no estaban juntos y por qué las he alimentado, pero bueno. Corsita, no te querrás meter todo en mi directo, ¿no? La Alba. ¿Tengo un olor y de cerdito? Sí, es que soy un poquito cerdita, según dicen por ahí. Estoy en proceso de arreglármelos, es que me sabe muy caro, aún no me llega la chucha. Y a alguien con aura, no, la verdad. Había que verte el paleto sin retoques, precisamente me he hecho retoques para verme bien. Como ya los llevo y no se me van, pues es imposible que te enseñen mi cara sin retoques. De verdad, os digo una cosa, las tías os metéis tanto, luego vais todas de feministas por la vida, y os metéis siempre con las pibas, y os metéis un puto asco todas, de verdad, qué puta vergüenza. No, ¿qué me va a demandar? ¿De cosas que son verdad? Te lo juro que es súper triste, las tías, porque casi todas las que escribís sois tías, diciendo tonterías, qué vergüenza, tío, y luego vais de feministas todas de verdad, qué asco. Laura tiene cuernos, claro que sí. Pero bueno, solo sabe, y eso sabe todo el mundo, el problema es que es ella la que sigue estando con él. ¿Eres de canarios? No. Ya, era fea, era fea, era. Pero ya no. ¿Quién? No sé, uno ha dicho, eras fea, una. ¿Tú? Cuando eras fea. Ya, pero es que la gente critica por criticar. Si me metís con el físico, habría que ver a más de unas, ¿eh? Estaba divina, gracias. Iván. Que no me quiero nada, cariño, me quiero mucho. Te quieres demasiado. Te quiero demasiado. Te ponen a parir. Sí, la verdad es que no entiendo, me ponéis a parir cuando yo no he hecho nada malo. ¿Por qué no le criticáis a él, que es el que ha engañado a su pareja y me ha engañado a mí? Es que, no sé, decís unas tonterías, os juro que no sé. Sí, la verdad, me critican y luego me siguen, tenéis razón, la verdad es que no, no, no. Chicos, vamos a ver, os voy a explicar, mis dientes no son malos, es que la televisión me salen peores. Lo único que tengo es un poquito descolocado, pero no pasa nada, que me la vais a pagar entre todos. Eres muy guapa, gracias. De buen saber que te acuestas con un tío con novia. Otra vez os explico la historia, y el que a mí me decía que no tenía novia, venga, gracias. Creo que les he pedido un poquito de capítulos. Métete en cuatro que te has perdido un gran capítulo, cariño. Qué pesadilla, ¿no? De gente esto parece, un cuchillazo por todos lados. Gracias, menos mal que hayan diez hago coherente. No, cariño, yo por dinero no hago nada. Qué estúpida, tío. A mí, es que te iba a hacer una gracia decirle a la gente, cuando lo que me ha hecho pública ha sido ella, no te jode. Es que no hubiese hecho el ultrama que ha hecho ahora, ahora se jode y me defiendo. Te seguimos para ver lo patética que eres, joder. Pues es que tienes que tener una vida triste, ¿eh? Porque yo no me dedico así a sentir ahí. Yo no soy patética. No, yo por dinero no hago nada. Eres más patética. Es que te da mucha pena, de verdad. Y te vamos a ver si habrá ganas para que pueda arreglar el desastre de la villa. No, que como ahora son love, amor, beijos, ¿eh? Aprender a hablar. Eso te lo dicen a ti, ¿no? Sí. Todo va para ti, ¿no? Todo va para ti. Eres mi crush. No, lo que yo quería que seas esa luz, ¿no? La verdad, ¿no? La verdad es que yo tampoco entiendo que le besas a ese día. Ay, tía, pues a mí me parecía guapo, tía. Y me reía un montón con él. Focándola que sea fuerte. ¡Terea! Perdona, tía, me llamé ayer, ¿vale? No dirás que no te llamo. Ahora que estás celosa, para nada. Después de ver cómo es, no quiero un tío así a mi lado en mi vida. Qué asco. Sí, la verdad es que todas se meten con mi físico y luego todas se meten a verme. No lo entiendo. Yo ya te amo. Sí, sí, los dientes de dientes de dientes de dientes, tienes razón, tienes razón, tienes razón. Me he pedido cita ya con tu padre para que me ponga un aparato. De verdad, las tías, sí son un poquito malas, ¿eh? No, 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 no. Que sí, son un poquito envidiosas, ¿eh? Todas. Qué envidiosas sois todas, de verdad. Qué tristeza. Sí, me pillo a los morros con la tapa del baño. Con la de tu padre. Pues a mí no me parecía un cerdo, a mí. Gracias. Ninguno me ha entendido como jefe, pues la verdad es que no. Exactamente. Y yo estoy dormida. Y ese es el problema. La verdad es que se pago contigo y no con Aura, no conmigo, no, gracias. No quiero a Gesé, ni a Mamón, ni a Siete Metros. Gracias. Qué pesadillo has todo con lo de miedo con él porque es futbolista. Sí, lo que me queráis contar. ¿A que de mis ex panaderos no habláis? Te vas a montar la casilla. Te sabes porque estás buenísima. Sí, yo, a ver, si a mí me da igual que me dan cosas feas, si es que me la suda, en realidad. Si es que la gente se cree que vivo de ellos, para nada. ¡Hostia! Bueno, a Gesé ya estaba despedido, ya sería tiempo. Gesé ya estaba despedido. Bueno, muy guapa, muchas gracias. A ver, yo hablo de, yo hablo de, yo hablo de, yo hablo de, de Aura porque ella me ha hecho pública, ¿vale? A ver si os queda claro. Escribí, escribí. No. Nuria. ¿Qué era? Arroba, arroba. Ah, bueno, después. Bueno. Arroba, Nuria. ¿Qué gustas? ¿Qué más? Para abajo. Ya. A ver, espérate. ¡Camacho! Que me han dejado fuera de fuego a mí cuando... ¡Yuni! ¿Quién es tu amiga? Camacho es mi hermanastra, tío. ¿Por qué si Gesé te dijo algo tú, Aura, se lo niegas? A ver, es que otra vez explico lo mismo. No, si yo estaba con él y estaba a gusto y a mí una persona me dice, no digas nada, pues lo digo. No me ha quedado porque era yo mismo. Qué nariz, Dios mío. Lo más que te haga pública yo ya lo quiso ver eso. A mí nadie me da la patada. Es que como no sabe la historia entera y habláis antes de tiempo, pues nada, a mí nadie me da la patada, ¿eh? Si yo quisiese, ahorita se quedaba sola. Pues nada, a mí nadie me da la patada, ¿eh? Si yo quisiese, ahorita se quedaba sola. La verdad es que me pareció ridícula la entrada, pero bueno, poco a poco sacaré cosas y quedará de lo que es. De un mentiroso. Si Rocío tiene muchas cosas. No, no tengo miedo de que me pegue. Para nada. ¿Qué te va a pegar? No sé si lo digo yo. Está pegada más fuerte. Ni que fuese Jul. Tú lo sabes bien, ¿eh? Sí. 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 Te falta elegancia y educación. Yo tengo mucha elegancia y mucha educación. Lo que aún no tenéis, soy más de uno que escribís por aquí. Te han dado patado en la patada y yo. Camacho asqueroso. El problema tiene él, que es que tenía pareja. Basta más. Muchas gracias, Juni. Sí, la verdad es que estoy un poquito, es lo que estaba diciendo antes. Estoy un poquito cansada de los mensajes machistas, de que si pueda ramar a la amiga. Número uno, no era mi amiga. Y segundo, el problema lo tiene él, no yo. A mí él me dijo que estaba soltero. Yo tengo unas conversaciones donde él lo dice que cuando tenga que sacarla, sacaré y ya está. O sea, es que no he hecho nada mal. Es que por mucho que me sigáis escribiendo mala amiga, que si soy una cerda. Es que me da igual, porque yo tengo mi verdad, sé lo que es y ya está. O sea, no me voy a amargar porque me digáis cosas que no habéis vivido, ni tenéis ni puta idea. Así que... Sí, 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 lo sacaré, lo sacaré, no os preocupéis que yo lo sacaré. Qué mal tiempo. Qué de cosas, ¿no? Sí, tío, es que la gente, de verdad. Sí, sois machistas, porque estáis defendiendo a un tío cuando la culpa la tiene él, no yo. A lo mejor el término de machista no lo sabes tú. ¿Vas a venir a comer y a tu amigo? Sí, es que no me has dicho nada, guapo. No me has dicho ni dónde es, ni nada. Sí, es que... ¿De quién estás hablando? ¿Es tu hermana Nuria? Sí. Gracias. El problema es del menos mal. Menos mal, señor mío, que hay gente coherente. Por favor, de verdad, muchas gracias. Es que de verdad me pone... Ojalá se haga la verdad de verdad y todos... O sea, es que viene que quede como un pringado, quede como un pringado. Por eso contó ayer tu ex que le dejaste. ¿Eh? No entiendo. Pero a ver, que os vuelvo a repetir. Que me sigáis insultando, que es que me da igual, que yo tengo mi verdad, que yo sé que no he hecho nada malo. Uy, uy, uy. Yo te apoyo, muchas gracias. Tranquila, que va a salir, pues la verdad. Porque nos aburrimos y nos... Perdona, mía, os voy a decir una cosa, eso sí que me va a permitir. Que me dedique a mi hijo, la gente que me conoce sabe que estoy con mi hijo todos los días 24. Es que de verdad, métete la lengua por el culete, cariño, de verdad. Que vamos a ver que ya lo he explicado, que yo la entiendo, pero hay cosas que no entiendo. Le tiene que pedir explicaciones a mí. No sé qué me ha dicho, no sé qué me ha dicho en el día. Sí, sí, ahora todo el mundo se mete conmigo, Aura súper pobrecita, cuando todo el mundo ha criticado a Aura, todo el mundo por todo lo que ha hecho. A ver, señores, os recuerdo que ella ha volvido con una persona que la ha denunciado, que la ha tratado fatal, que habla fatal de él. Y eso no lo decís. ¿No os parece un poquito extraño? Es que no sé, debe ser que yo... No sé. A la emoción me encanta, gracias. Buen día, te llamo, según termine. Gracias. Sí, bueno, pero que se llamó ayer, así que a lo mejor a él también le interesa salir de la televisión. Como ya no se va a poder dedicar. Sí, también lleve a mi hijo. Y al tuyo también lo lleve. Pues ya está, le dejó tirado en un hospital, le puso a par y ya de repente están súper enamorados. Es que el día que yo hable, señores, el día que yo hable, el día que yo hable, se enterará todo el mundo porque están juntos, que es la rabia que me da. Vete a la caja fuerte a tirarte. Me lo acabas, le quedaría la otra si yo entrara. Solo pagaría yo por ver la cara de ella. Se va. Chicos, pone Rocío, caja fuerte, Aura expulsión. Ya yo voy y se va, te lo juro. Yo sé que sí, yo voy y ya se va. ¿Por qué es que se ha dado Turquía con la pasta que tiene? Por lo del pelo. Tío, qué malos sois, eh. Que sí, a ver, que no estoy amenazando, que yo voy a hablar. Que no os preocupéis, que yo hablar, voy a hablar. No me amenazes. Que decía que me ha ayudado con el niño. A que sí, Juni, es que es lo que le digo a todo el mundo. Ahora todo el mundo, ay, Aura, qué buena es, que no sé qué. Os recuerdo que Aura le ha puesto a parir. Él ha partido su trabajo por culpa de ella. Os recuerdo que Aura estuvo dos años criticando al padre de su hijo. Dos años. Ya de repente están súper enamorados y lo quieren mucho. Vamos a pensar un poco que hay algo detrás. Que yo sé. Quieres tele, sí, muchísima. Te recuerdo que la que ha hecho todo esto público ha sido ella, no yo, ¿vale? Te lo recuerdo. Por si te has perdido un capítulo, la que hizo público mi nombre en un vídeo, llamándome prostituta, fue ella, no yo, ¿vale? Si yo hubiera querido ser pública, hubiera publicado esta congésio, porque como no estaba junto... ¿Por qué preguntáis todo? En plan, es que no entiendo. O sea, hacen preguntas de todo. ¿Y por qué tal? ¿Y por qué no sé qué? No, es que, Juni, ¿por qué no sabes cosas? Ya te contaré. Pero es que si yo te contara y estábando con Marta y flipas un montón de cosas que tengo y que pienso sacar. Y luego ya cuando saque todo, pues a lo mejor la gente se calla. ¿Qué pasó con Cristian? No. Me traicionó. Tengo la nariz doblada. ¿En dónde? La gente de verdad, estáis fatales, ¿eh? Estoy fotón. Si es que si yo entro a la casa fuerte, ahora se va. Qué pena. Sí, encantadísima de que me haya nombrado, vamos, encantadísima. Es una chonis, sí, la verdad es que sí. Ese se va al paro. Bueno, no tiene paro. El paro de tu hijo te ha traicionado. Ah, dices el otro Cristian. No ha pasado nada. Como hace tres años. Él le hace su vida y yo, la mía. No, dos me traicionan, no. La verdad es que solo me ha traicionado uno en la vida. Porque era un guarro y un cabrón. Uno o dos. Bueno, es verdad. El otro va a mirar un cabrón. Dice que machamos la casa fuerte. No, que si yo piso esa casa, ahora se va. De verdad, me cansáis tanto todos los que decís, ay, qué bien, que te han hecho pública. Otra vez voy a repetir que la que me ha hecho pública es ella. ¿Qué iba a hacer estar callada? No, mi hijo, a ti te llaman prostituta y a que también dirías algo. Pues ya está, de verdad. Pero bueno, que eso es... Espera, bueno. Voy a quitar el directo ya, nada, que me tengo que duchar. Que se me utiliza como un clines. Creo que lo que utiliza como un clines es a Aura, no a mí. Bueno, y si buscase fama, ¿qué más da? Es que no entiendo cuál es el problema de todo. A todo le buscan un problema, tío. Bueno, mira, que... Voy a cerrar para ducharme. ¿Quieres decir algo? Chao, becao. Besos.